Estamos con Marcelo Vidal en las nuevas instalaciones. ¿Qué características tiene este nuevo lugar, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto verlos. Estas instalaciones están en la calle Rioja 2071 y tiene como característica brindar un mejor servicio desde un mejor espacio, un poco más amplio, siempre nos vamos a guiar y vamos a seguir trabajando, como le hicimos anteriormente, entonces, exclusivamente con turnos, está en una zona que tiene estacionamiento justo enfrente, que es algo que deseaba mucho la gente también. Marcelo, ¿cuáles son las patologías para las cuales se recomienda más el masaje terapéutico? El masaje terapéutico va a ayudar fundamentalmente en tercera edad, va a acompañar a unas cuantas patologías. Fundamentalmente tener una columna y una musculatura de espalda totalmente relajada, o totalmente desprendida, es lo que va a lograr una mayor comodidad a la persona, tanto en aspectos proximales a vértebras como en aspectos articulares. El masaje siempre es de gran ayuda. Fundamentalmente el masaje, desde sus inicios, ha sido de gran ayuda en el estrés. Hay muchas técnicas sedantes que favorecen al sistema nervioso central, sedantes nerviosas. También hay técnicas de estímulo, fundamentalmente en el área cervical, de la cual padece mucha gente, todo tipo de mareas o cosas correlativas al mareo. En fin, el masaje siempre es de gran ayuda, es de gran contención, como todos sabemos. También en aspectos emocionales va a ser de gran ayuda, porque la acción es muy rápida, acompañada, por supuesto, por una terapeuta psicóloga y demás. Podemos lograr tranquilizar a la persona o buscarle un bienestar, aunque sea entre comillas, un bienestar positivo. Algo que se utiliza muchísimo en el masaje son los aceites. ¿Cómo se trabaja con ellos? Bueno, los aceites son esenciales, absolutamente puros, que lo llaman de alta pureza. Y bueno, con ellos vamos, todos ellos tienen una conformación y una configuración terapéutica muy antigua. Se trabajan en dilución, como todos saben, se trabajan en dilución. Y hay para distintos tipos de patología o distintos tipos de dolencia, ya sea nerviosos, circulatorios y demás. ¿Quiere decir que no solamente ayudan a realizar el masaje en cuanto al deslizamiento de las manos sobre el cuerpo, sino que además tienen una función de acuerdo a sus aromas? Claro, claro. Los aromas están clasificados, pero tienen siempre una acción terapéutica. O sea, los aceites siempre van a dar un gran beneficio. Marcelo, ¿para qué edades es más recomendable el masaje? Bueno, el masaje, todos ya sabemos lo milenario que es. Se ha utilizado hasta en bebés. Particularmente yo trabajo gente mayor, gente adulta, de 20 años en adelante. Pero generalmente con ciertos problemas de estrés o ciertos problemas que ya cuando nos vamos haciendo grandes, la cabeza lo va necesitando. Realmente las personas que se acercan están entre los 25 años, pero en adelante. Realmente abajo de esa edad tengo muy pocos pacientes. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas dentro del masaje terapéutico? Las técnicas utilizadas son técnicas suaves, profundas, que se utilizan en todo el mundo, aprobadas por la OMS. Son técnicas de contraste. Lo importante es incluir todo lo posible manipulativamente tejido profundo. Y en casos que se requiera algo del tipo superficial, como la técnica Flourage, esas técnicas, por ejemplo, son utilizadas en el área de relajación. ¿Tiene que doler el masaje, Marcelo? El masaje en sí no tiene ni debe doler. En sí no tiene ni debe doler. Pero hay zonas que a veces están muy marcadas, hay fascias que tienen una dolencia muy antigua, o han tenido una lesión cronificada, pueden tener 10, 20 o 30 años. Bueno, esa área se verá tratada con más cuidado, pero generalmente la técnica, manipulativamente hablando, lo que busca es ir a fondo sin dolor, influir tejidos profundos sin dolor. ¿Los tratamientos de masaje terapéutico son muy largos, muy extensos en el tiempo? No, no, no. No, particularmente yo he tomado un ritmo, hace muchísimos años he buscado una fórmula para que sea lo más breve posible. Las sesiones pueden ir entre dos, ser de dos a cinco sesiones. Tomarnos un descanso y después cada tres semanas es como lo aconsejable. Porque tener la musculatura desprendida, suelta, laxa, va a ofrecer, aparte de comodidad, las articulaciones se van a mover bien, la persona realmente va a estar bien. Todos los líquidos articulares van a trabajar como corresponde y demás. Para poder llevar adelante entonces este tipo de tratamiento y con esta asiduidad que vos mencionas, es fundamental siempre manejarse con turnos. Sí, sí, sí. Es indicativo y es exclusivamente con turno, porque toda persona necesita un tiempo, el tiempo es de una hora y es un método. Los métodos generalmente aseguran tiempo, confort y durabilidad del tratamiento, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estás ubicado? Porque sabemos que te mudaste, así que queremos que le cuentes a la gente dónde está el nuevo consultorio. Bueno, este consultorio está ubicado en la calle Rioja 2071, cuarto piso, departamento 2. Enfrente se encuentran cocheras a disposición y está muy próximo, como todos saben, a un prestigioso shopping en Mar del Plata. Muchísimas gracias, Marcelo Vidal. De nada, por favor, autor. Marcelo Vidal, un nuevo concepto en masaje terapéutico, técnicas no agresivas, tratamientos breves, centro de técnicas corporales Marcelo Vidal, 154 36 88 50. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!